Brito se frota las manos, la venta que River puede lograr. Todo River está atento a la posibilidad de que Jorge Brito genere un nuevo ingreso millonario para las arcas de la institución. A primera vista, el panorama es favorable a las aspiraciones del presidente. La gestión de Jorge Brito al frente de River se puede analizar desde dos perspectivas diferentes, futbolística o económica. Si priorizamos el segundo aspecto, las sensaciones son totalmente positivas, respaldadas por distintos hechos del proceso actual. El presidente ha destacado su faceta empresarial, logrando generar distintas vías de ingresos importantes para las arcas de la institución. Un número que puede aumentar aún más en el corto plazo, con una operación que ilusiona a todo River. ¿Quién es el protagonista involucrado? Augusto Batalla, surgido en el equipo de Núñez, que atraviesa un presente fantástico con San Lorenzo. Precisamente, Brito quiere sacar provecho de este aspecto para obtener beneficios con la ficha del arquero. Esto es aún más evidente después de que en Boedo se hayan puesto en contacto con River para solicitar una cotización por Batalla. Todo depende de Jorge Brito, quien está dispuesto a sentarse a negociar con la dirigencia del ciclón para llegar a un acuerdo. River quiere vender a Augusto Batalla. Diciembre será un mes clave para definir la situación de Augusto Batalla. Vence su préstamo en San Lorenzo, cuya dirigencia parece estar decidida a complacer económicamente a River para adquirir la ficha del arquero que se erige como referente. La gestión de Jorge Brito al frente de River se puede analizar desde dos perspectivas diferentes, futbolística o económica. Si priorizamos el segundo aspecto, las sensaciones son totalmente positivas, respaldadas por distintos hechos del proceso actual. El presidente ha destacado su faceta empresarial, logrando generar distintas vías de ingresos importantes para las arcas de la institución. Un número que puede aumentar aún más en el corto plazo. ¿Quién es el protagonista involucrado? Augusto Batalla, surgido en el equipo de Núñez, que atraviesa un presente fantástico con San Lorenzo. Precisamente, Brito quiere sacar provecho de este aspecto para obtener beneficios con la ficha del arquero. Esto es aún más evidente después de que en Boedo se hayan puesto en contacto con River para solicitar una cotización por Batalla. Todo queda en manos de Jorge Brito, quien está dispuesto a sentarse a negociar con la dirigencia del ciclón para llegar a un acuerdo. River quiere vender a Augusto Batalla. Diciembre será un mes clave para definir la situación de Augusto Batalla. Vence su préstamo en San Lorenzo, cuya dirigencia parece estar decidida a complacer económicamente a River para adquirir la ficha del arquero que se erige como referente. Lo cierto es que en River no se opondrán, por el contrario, pretenden darle prioridad al ciclón para poder hacer alguna diferencia económica con los derechos económicos que tenemos, aseguró hace un tiempo el presidente Jorge Brito.